hei muy buenos amigos como pueden ver chicos no se encontraron de regreso y estamos aquí nada más y nada menos que en un turn lo loco está de regreso como puede ser y es que quería hacer esto es una serie que le vi a un youtuber que ahora mismo no recuerdo el nombre estaba buscando por youtube cosas para ver y vi un vi un muchacho nada lo que tenía como 2000 suscriptores y lo encuentro pongo en los suscriptores el pelón en la descripción y es una serie que el muchacho hizo que se llama volviendo a jugar después de un año y dije hombre me gusta el concepto voy a ver qué juego tengo en ahí que no he traído y que me gustaba mucho y en lo aquí estoy de regreso al entorno hace un año exactamente un bueno no exactamente pero casi casi la última vez que jugué lo tengo aquí y de hecho lo voy a poner la pantalla para que lo vean para que vean que no estoy mintiendo fue el 27 de julio 27 de julio del 2017 estamos ahora mismo a 10 de junio del 2018 ya que ha pasado prácticamente práctica prácticamente 11 meses casi 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 estamos al año así que diría por qué no hace un año que no veo hace un año que no lo juego hace un año que no sé que ha cambiado esto es nuevo esto que está aquí en la esquinita esto esto es nuevo no lo había visto mapa estoy en el mapa de irlanda por si alguno le interesa saber y quiero ver un poquito que se trata que ha avanzado que ha cambiado quiero ver si se está haciendo soy en un server por cierto estoy mierda perdona soy en irlanda mítica el 4 hay una persona nada más ahora mismo así que tampoco que haya problema con eso y vamos a entrar vamos a buscar un par de armas vamos a explorar un poquito el mapa porque estoy haciendo esto porque sé que hay muchas personas que todavía lo juegan y sé que hay algunos que todavía tienen problemas con el entorno y quieren solucionarlo pues me parece que hay muchas personas que todavía tienen dudas que yo puedo ayudar todavía y aunque hace mucho tiempo que no juego pues pienso que todavía puedo ayudar de cierta manera y es por eso que he decidido instalarme el juego otra vez y vamos a intentar con todas las con todos mis mis ganas posibles vamos a intentar volver a cogerle un poquito el paso al juego pero qué tal un planter perfecto ver qué tal va y si les interesa volver a ver pues puedo traer uno que otra partidita cuando el servidor es y todo eso podemos hacer hasta una serie depende de depende de cuán bien les guste la idea eso es un blog torche que lo voy a coger disculpen eso estoy quedando sin espacio en el disco es un error que tengo que arreglar por la moto y me voy a ir de aquí yo creo que hubo estado bloqueado a ver vamos a intentar ir hacia donde estoy estoy acá vamos a intentar a ir a la granja que está más de arriba y a ver y a ver qué tal no a ver qué tal voy a hacer una partida nada 10 12 minutos tampoco voy a jugar mucho simplemente quiero ver un poquito cómo va el overall han hecho cambio gráfico se nota un poquito más bonito justo tiene gasolina no tiene nada vamos a estar ahí esta granja este mapa de ver de irlanda me gusta es bastante bonito vamos a ver aquí en la tenemos suficientes balas como para entrar a tiros con esta gente pero creo que por el momento me voy a aguantar por si acaso me gustan los rayos del sol aunque me dejan un poco ciego ya empezamos esto va a traer a los zombies de todos lados así que vamos a intentar a... opa yo creo que ya con esto estamos bastante tranquilitos veo que han arreglado lo del dinero que ganabas cuando matabas zombies y eso eso me alegra un montón porque era un poco molesto que a veces ganabas dinero cuando matabas a alguien a veces no y ahora parece que lo arreglaron bien lo que voy a hacer es que voy a coger aquí en el inventario la pala y me voy a poner ponerme esto en el 1 dios mío que difícil es volver a jugar un juego después tanto tiempo y es la magia no es la magia de volver a jugar después de un tiempo y ver qué ha cambiado qué no ha cambiado me gusta primero me gusta lo que he visto gráfico de hecho también he visto que el creador estaba hablando o por no sé si es del mismo creador o si es alguien más que está pensando retomar el juego pero he visto que han que han sacado un modelo de lo que sería el juego en como se llama esto el sombrero no me da nada así que lo vamos a quitar vamos a quitar por cierto esto para que me vean cómo estoy vestido y vamos a ropa 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 no era aquí por qué me sale el sándwich ahora sí tenemos un par de curas por si acaso y vamos a explorar un poquito afuera del mapa a ver qué tenemos por aquí es un señor un poquito de la así que vamos a matar vamos a abrir skills con la u vamos a subirnos de esto un poquitín y vamos a subirnos esto para poder movernos rápido que es esencial al momento de empezar para poder movernos y escapar de los zombies o de alguna persona que nos está persiguiendo y vamos a movernos un poquito más no 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 esto no lo conozco y estos no me gustan para nada vamos a dejar esta zona no sé si ha cambiado algo más no sé si hay zombies de algún otro tipo no me lo digo es la primera vez que juego en un año así que vamos a ver que se dan entre un server que esté vacío porque los que estaban llenos tenían como lag y no sé qué estaba pasando y había un tiroteo que no me dejaba ni escuchar ni 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 poder pensar me dejaba casi una cosa esto sí me gustaría vamos a craftear munición y a ver si puedo craftear si puedo perfecto si puedo perfecto si puedo perfecto y con esto recargamos el otro el otro cartucho y ya tenemos balas suficientes tenemos 12 balas yo no sé si hay 12 zombies aquí como es posible que lo muere tiempo muerto hay que tener cuidado con los zombies que aparecen por la espalda pero por ahora yo creo que estamos más que bien magazine de otra pistola no he visto si hay armas nuevas asumo que deben haber muchas armas nuevas así que si me encuentro una pues la vemos si no pues ya veremos qué hacer lo que sí tengo pensado hacer es hacer el video uuuh binoculares esto es importante esto es muy importante vamos a cambiar los pantalones me voy a cambiar estos pantalones por esto porque obviamente son mejores vamos a romper esto esto me va a dar un vendaje vas a seguir apareciendo loco en serio que pesadilla tengo que arreglar eso lo siento lo siento si se ve el anuncio pero es que no sé no sé por qué me sigue saliendo es un error un poco extraño porque dice que no tengo espacio en la memoria pero es un disco duro que apareció aparte y no sé que tiene no sé si borrarlo si va a crashear la compu así que no sé no sé bien que voy a hacer a ver que hay por aquí nada es una pared perfecto crasheamos munición así tenemos suficiente munición y vamos para acá me gusta que sea un poco rural la zona se va a hacer de noche así que yo creo que no llegaremos mucho más lejos vamos a intentar matar un par de zombies más y eso es lo que les digo que me pareció que el juego anda un poco peor optimizado me va un poquito con menos de pps no sé si es por el server o qué no sé por qué recargo si tengo munición de más pero bueno así que hay que ver hay que ver qué tal hay que ver y si les gustaría claro está que traiga alguna partida de esto pues me gustaría ver qué opinan si traigo el unturn otra vez de regreso al canal o si quieren que haga un vídeo explicando algunos errores comunes que tiene el juego y cómo arreglarlos y cuántos somos ah entró alguien más este es el que me mató y hay kit aquí si hay kits mira que bien voy a poner SPI no ok perdón perdón es kit FBI ahí estamos y tiene un cooldown de 10 minutos y tenemos una una metralladora y tenemos un bastón y eso me gusta tenemos comida tenemos una armadura me gusta me gusta la idea de hecho podemos poner aquí y hacernos un par de dressings que es mucho una cura mejor que la que tenemos y vamos a entrar a esta ciudad vamos a repartir un par de balas y nos vamos si quieren que haga un vídeo otra vez explicando más o menos cómo arreglar algunos errores del juego me lo dejan saber y yo con mucho gusto lo hago muerto minoculares ven que ahora sí te da el dinero como que justo no sé cuánto no sé cuánto vamos a poder esto hay un flashlight eso me viene muy bien no 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 tenemos luna tenemos la luna esa extraña no 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 tenemos la luna esa de sangre para acabar el video me parece genial esto cambia automático no no solamente tiene semi automático esta pistola ¿dónde estás? vamos a meternos a la ciudad a morir aquí como se debe a pelear cuidado muerto muerto bueno me quedo una bala me quedo una bala a ver cuidado ya está muerto perfecto muerto quiero coger esto cogerla por si acaso nunca sabe muerte me parece muy bien a ver si tenemos para recargar munición no no podemos recargar munición pero bueno lo vamos a dejar por aquí yo creo que me ha parecido una partida muy buena vamos a correr un poquito donde está esta gente que no me queda mucha munición no 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 venga venga nos damos nos damos Vamos, no estamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Vuelve! No, no, no. No, otra vez, no. Uh, un carro, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Me meto al carro. Me meto al carro y muero en el carro. Me meto al carro. ¡Adiósito! No explotaron. No, no, no. No explotaron todavía. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Qué técnica, señor! ¡Qué técnica! ¡Qué habilidad! ¡Sí, señor! Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video. Adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.